Arnedanas, arnedanos, se acercan las fiestas de San José. Si no quieres perderte los actos más importantes, síguenos en Arnedo Televisión. El chupinazo, los encierros, las tertulias taurinas, te lo contamos en vivo y en directo. No te pierdas nada, contrata ahora tu servicio de televisión por cable con TriunfoTel y vive las fiestas con Arnedo Televisión. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente tiene previsto realizar una inversión de 121.000 euros en diversos montes de la Rioja Baja a través de un proyecto que pretende, por un lado, restaurar las zonas repobladas que han sido afectadas por los incendios forestales y, por otro, obtener unas masas forestales que sean adaptadas y adecuadas a cada zona. Los trabajos que se han adjudicado a Raúl Morrás Bartolomé afectarán a montes de utilidad pública situados en los términos municipales de Aguilar del Río Alhama, Alfaro, Arnedillo, Autol, Arnedo, Calahorra, Cervera del Río Alhama, Enciso y Préjano. En concreto, la Dirección General de Medio Natural realizará plantaciones en un área de cerca de 10 hectáreas en el Morte Zurruqui, en Alfaro. Se repoblará en su mayor parte con pino carrasco con ejemplares de sabinas dispersos. Y la zona de Cervera del Río Alhama, en el paraje conocido como Peña del Cuervo, está prevista otra plantación de unas 10 hectáreas con pino carrasco, encina y enebro rojo. El proyecto contempla otras actuaciones con las que se tratará de mejorar el entorno natural y el acceso a los aprovechamientos a través de cerramientos cinegéticos, reposición de marras y el arreglo de aquellos elementos deteriorados que estén en el medio forestal. Emoción, destreza, diversión y bravura, novillos, vacas y capones, recortadores valientes y animados. Todo eso y más en los encierros que retransmitimos en Arnedo Televisión. Y no te pierdas el toro embolado también a través de la pantalla. Vive con intensidad cada suelta de reces bravas en Arnedo Televisión. ¡Con Triunfo Hotel! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!